¡Hola! Si buscas la salud física, emocional y espiritual, además si deseas alimentarte orgánicamente y curarte con medicina natural, ven a la ecofinca Cabrera, ubicada en el Cantón Pimapiro, un lugar mágico reconocido por su belleza natural, además por ser el cantón más productivo del norte del Ecuador. Te invito a visitar. Ya son tres años que trabajamos en este proyecto. Cultivamos distintas frutas, verduras y plantas medicinales con la ayuda de voluntarios de todo el mundo. Ahora estamos interesados en ayudar a las personas a recuperar la salud con baños de vapor y el temazcal, con plantas como el eucalipto. Esto ayuda a limpiar las vías respiratorias y los pulmones, consiguiendo una mejor circulación de la sangre y por ende un mejor sistema inmunológico. Se los recomiendo. En la ecofinca Cabrera En la ecofinca Cabrera En la ecofinca Cabrera En la ecofinca Cabrera Si quieres conocer más sobre la ecofinca Cabrera, ven a visitarnos que gustosos te atendremos con cordialidad y confianza. También puedes visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Ven, te esperamos. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprometete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos. Vive intensamente. Inbabura, Geoparque Mundial de la UNESCO. Geoparque Mundial de la UNESCO.